Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video de hoy, les vengo a compartir noticias virales de las redes sociales, que dejaron sorprendido a miles de usuarios, por todas las redes sociales, así que ponte cómodo, y mira el video completo, para que te enteres sobre todo esto, ahora mismo todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si sabes cuanto es, 80, más 20, si sabes la respuesta pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron el video, bueno gente por lo primero que comenzaré a contarles, es sobre la noticia que tiene que ver, con el gran Tomy11, que creo que muchos de ustedes deben de conocer, si es así, pues deja tu like en este video, si tu conoces a Tomy11, y lo apoyas, pero bueno este youtuber, que logro obtener más de 8 millones de usuarios, suscriptores, en tan solo algunos meses, y se volvió uno de los youtubers más famosos, lo que tanto quiso, ya que pues este niño del país de Chile, su sueño era ser un youtuber famoso, antes que le sucediera algo, porque lamentablemente, sufre de una enfermedad, y pues todos juntos, todo internet, se juntó y logramos, que pues el gran Tomy11, pueda cumplir su sueño, y sea un youtuber famoso, pero ahora mismo, muchas personas hablan sobre él, porque al parecer, ya lleva muchos días sin subir ningún video a su canal, ya que si nos vamos a su canal de youtube, podremos ver, que hace más de un mes, Tomy11 ya no ha publicado ningún video, lo cual provocó, que muchas personas se empiecen a preguntar que es lo que está ocurriendo con Tomy11, y donde se encuentra, y porque no publica videos, acaso sucedió algo malo con el gran Tomy11, y pues todo esto ha preocupado a miles de usuarios, ya que si no lo sabías, pero en el mes de junio, se supo que Tomy11 se encontraba un poco mal de salud, por lo cual no podía pues subir videos, pero ahora mismo, el padre de Tomy11, pues apareció en un directo, en donde respondía preguntas, y aseguró que su hijo está bien, solo que tiene que descansar, ya que se encuentra en reposo, y por tal motivo pues no puede publicar videos, pero pronto lo hará, así que gente ahora ya sabemos, que pues Tomy11 se encuentra bien, solo que se está tomando un tiempo, para poder descansar y estar mejor, así que pronto volveremos a ver a Tomy11 en youtube y otras redes sociales, desde aquí, esperamos que te mejores muy pronto, para que regreses, y pues esperemos que Tomy11, logre llegar a los 10 millones de suscriptores. La siguiente noticia, tiene que ver con un video viral, el cual se compartió por las redes sociales, y pues provocó que muchas personas, terminen asustadas, porque al parecer dicho video, sería una broma, en aquel video lo que podremos observar, será un screamer, para los que quizás no sepan que es eso, un screamer, es una broma de internet, en la cual aparece un rostro terrorífico, acompañado de un sonido de terror de fondo, ya sea un grito, o cualquier tipo de sonido, que provoque miedo en la persona, y aparte todo esto es acompañado, por un video normal, y pues el screamer, busca lograr asustar a las personas que miren dichos videos, en este caso, con un video donde un hombre se mira al espejo en repetidas ocasiones, pues detrás de aquel hombre, se puede ver como aparece un ser extraño, y pues luego al final del video, aquel ser extraño, que aparece en la ventana de aquel video, pues va corriendo, hacia la cámara que está grabando todo, ahora mismo, se los mostraré para que ustedes puedan verlo, y me comentaran debajo del video, si aquel video los asusto, o no los asusto para nada, pero comenten con la verdad. La próxima noticia, tiene que ver, con un asteroide, ya que al parecer, luego de mucho tiempo, muchos meses sin ya tener noticias de asteroides, pues volvió a aparecer una nueva noticia que tiene que ver con los asteroides, como muchos de ustedes deben de saber, pero hace un tiempo atrás, las noticias que tenían que ver con asteroides estaban de moda, ya que cada día, o cada semana, se compartía una noticia, en la cual nos contaban que al parecer, algún asteroide podría impactar contra la tierra, pero nunca sucedía lo que se contaba en aquellas noticias, y pues luego de muchos días sin tener noticias sobre asteroides, se volvió a compartir por las redes sociales, una noticia en la cual nos cuentan, que al parecer, un asteroide con el nombre de Bennu, podría lograr impactar contra nuestro planeta, y poder lograr destruir una parte de nuestro planeta, no todo el planeta, pero si podría destruir una parte de la tierra, y pues eso podría ocasionar serios problemas, ya que provocaría la pérdida de algunos países, y también la pérdida de muchas personas, ya que se sabe, que aquel asteroide llamado Bennu, tiene el tamaño de largo, como el Empire State Building, y un peso muy grande, que lo convierte en un asteroide muy peligroso para nuestro planeta tierra, y por tales motivos, el país de China, aseguró que pues ellos lograrán detener a aquel asteroide, lanzando 34 a 53 cohetes espaciales contra dicho asteroide, y de esta manera lograr destruirlo, o cambiar el lugar por donde vendrá dicho asteroide, quiero aclarar que todo esto, sucederá en el año 2135, así que por ahora pueden estar tranquilos, porque en estos años, no sucederá nada, como dije, dicho asteroide llegaría a la tierra, pero en el año 2135, así que faltan muchos años más, para llegar a ese año, y se cree que cuando sea ese año, pues ya muchos países, tengan la tecnología, para poder destruir asteroides y proteger al planeta tierra, sin ningún problema, y pues gente, esa fue otra noticia viral, que pues compartieron por las redes sociales. La siguiente noticia tiene que ver, que en Europa, dos países, pues han logrado crear un portal futurista, o al menos así es como le dicen, ya que por las redes sociales, se compartieron fotografías, en las cuales contaban, que pues, los residentes de Vigna, y Lublin, están separados a más 605 kilómetros, pero ahora por un portal virtual, pueden mantenerse conectados, a pesar de la larga distancia, y pues ahora, las personas de ambos lugares, pueden ver a través de ese portal, es claro que no pueden atravesarlo, pero solo pueden ver por ahí, todo este proyecto nació, por un concurso de dichos gobiernos, para que puedan promover el turismo en dichas zonas, y pues ahora muchos turistas visitan aquellos lugares, para que puedan ver, aquel portal, y pues esa fue otra noticia viral de las redes sociales, bueno gente, todos dejen sus likes en el video, logremos llegar a los 4000 likes, para seguir subiendo más videos al canal, también comenten si tienen alguna idea para algún video, y claro también comenten, sobre lo que hoy les conté en el video, también compartan este video por las redes sociales, y suscribanse al canal, y activen la campanita, subimos videos todos los días, muchas gracias por ver el video, y estar aquí, nos vemos más tarde en otro video más, se cuida mi adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo deja tu like, comenta, y comparte el video, y envíame la captura, por Instagram o Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!